6.44 y la seguimos informando sobre la jornada de ayer, de esa jornada de paro en Cali. Los actos violentos empañaron las protestas que se desarrollaban de manera pacífica en gran parte del país. Cindy Rodríguez nos cuenta más detalles del balance de esa jornada de marchas en la capital del Valle. Cindy. Mónica, buenos días. Pues mire, la mañana transcurrió en medio de marchas y manifestaciones que se desarrollaron de manera pacífica. Sin embargo, en la tarde, varias de las concentraciones que mantenían bloqueada la ciudad registraron acciones vandálicas, violentas, que hicieron obligar a la alcaldía a que se ordenara la intervención del Escuadrón de Móvil Antidisturbios. Pero para conocer los detalles de lo que pasó en esos puntos donde tuvo que intervenir la fuerza pública, me encuentro con el alcalde de Cali, Maurice Armitage. Alcalde, buenos días. Y le quiero preguntar, en el caso de la portada al mar, ¿qué fue lo que pasó para que usted tomara la decisión? Sí, mire, gracias por tenernos en cuenta. Le puedo decir que en la portada al mar es un centro donde estuvo paralizada la ciudad, en toda esa zona, sobre todo la parte de la ladera de la ciudad, la salida para Buenaventura, donde hay varios corregimientos. Veníamos hablando con todos, conversando para que abrieran pasos intermedios. No se logró eso. En todo el día estuvimos hasta las 6 de la tarde. A la orden, después de las 6 de la tarde, se logró, por cuenta de ellos, despejar una parte que es la entrada de Buenaventura hacia Cali. Se despejó esa zona, pero la zona del centro hacia allá la tenían totalmente interrumpida. Pero vimos que estábamos avanzando en ese sentido. Ya habíamos logrado lo de Sameco, habíamos logrado lo de Menga. La situación estaba mejorando en ese sentido. ¿Qué nos pasó? Que en un determinado momento volvieron a taponarnos otras personas. Empezó a llegar gente que habían quedado de la manifestación del CAMP. Después de la salida de los indígenas, se nos fueron una caravana de unos 400 personas hacia esa zona. Exacerbaron la situación, empezó la violencia, empezaron a tirar piedras y en un momento dado la cosa se empezó a tornar difícil. Sobre todo que fuimos víctimas de varios vándalos en ese momento. Ya eran del orden de las 7 de la noche y no nos tocó más remedio que utilizar el ESMAR para disolver esa situación porque la cosa se estaba poniendo difícil. Eso le quiero decir respecto al puente de Juanchito. Pasó una... Sigue, dígame. No termine la idea del alcalde de Juanchito. ¿Qué iba a decir? Después le quiero comentar lo de Juanchito, que fue una situación distinta. En Juanchito se estuvo paralizado la entrada de la gente de Candelaria hacia la parte de Cali y llegó un momento donde los que estaban haciendo el paro allí, más las víctimas del paro, se empezaron a enfrentar de una manera violenta, donde vimos que la cosa se podía poner bien difícil. Ya estaba a punto de volverse en una pelea campal que nos iba a poder traer muchos problemas. Ahí tuvimos que tomar la decisión, tipo 7 de la noche, de abrir y quitar esa posibilidad, esa reyerta allí. Eso le quiero decir en el templo de Juanchito. Y en el paso del comercio, que fue otro sitio difícil, que en ningún momento lo hicieron por el lado amable, como se hizo en otras partes, también tuvimos que esperarnos casi hasta las 9 de la noche, porque había niños y ancianos que corríamos mucho riesgo de tomar una decisión. Alcalde, discúlpeme. Los saluda Juan Diego Alvira, aquí desde el set de Noticias Caracol en Bogotá. Quisiera preguntarle sobre un hecho particular que ocurrió en las calles de su ciudad. Resulta que un líder sindical de la CUT tuvo un acto discriminatorio contra un agente del tránsito. Primero veamos el video y ya le pregunto. Que no digas cosas que no son. No me grites, hijo de puta. No me grites. No, calmate, calmate. No me grites. No me grites. No me grites. No me grites. ¿Qué entonces? Espíjese. Espíjese. ¿Y entonces qué, pues? Venga, señor. ¿Qué? ¿Está muy alzado o qué? Dame el cálmese, cálmese, cálmese. No, respetan. ¿Yo soy sacudente público también? Bueno, respetan. Viene el servidor público. Viene el poder ingresante, hermano. Se trata del presidente de la CUT del Valle, Wilson Sáenz, que la emprende contra este agente del tránsito. ¿Ustedes van a emprender alguna acción legal? Sí, yo espero que la justicia actúe allí. Nadie tiene derecho a insultar a una persona y sobre todo a hacer una discriminación racial, mucho menos. De manera que lo lamento muchísimo. Yo espero que el señor esté arrepentido de eso. Y esto es producto de la exervación de la gente, de la situación que estamos viviendo, donde todo el mundo se altera con estos paros. Y la gente, una cosa es el derecho a protestar y también la gente tiene derecho a movilizarse. Y eso exaspera a la gente y hace que pasen cosas como esta. Alcalde, frente a los hechos de ayer, regresamos al panorama de lo que sucedió ayer. Usted está hablando, y lo ha mencionado a través de sus cuentas de Twitter, que también se está generando un pánico innecesario. Que hay denuncias, así lo dijo, de algunos audios con denuncias falsas, igual que lo que ocurrió el 21. ¿Se están manipulando las redes sociales? ¿Tienen claro el panorama de lo que está pasando con esos mensajes? Yo le puedo decir que las redes sociales esta vez se comportaron mucho mejor en el sentido de que no nos pasó lo del 21. El 21 hubo pánico colectivo, un efecto dominó de pánico en la ciudad generado por las redes sociales. Le puedo decir que en el día de ayer no. Nosotros hemos venido trabajando para que la gente se concientice de que tiene que verificar la veracidad de las redes sociales. De manera que yo creo que eso ha venido disminuyendo. Y yo le podría decir que aunque obtuvimos algunos problemas, no fueron de la gravedad de lo del paro del 21. El alcalde de Cali. Alcalde, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol por entregarnos este balance, por madrugar con nosotros. Alcalde, un abrazo. Gracias, muy queridos, por tenernos en cuenta. Muy amables. 6 de la mañana, 51 minutos.